En la jornada de hoy estamos realizando, junto con el municipio local, una jornada de rescate y salvamento acuático destinada a los guardavías del río Sanáez en esta localidad. Se brinda en toda la provincia este tipo de capacitaciones, apuntando siempre a la prevención. Es muy importante porque llegó el momento de actuar en lo que es el agua, hay que ser muy responsables y es una decisión de un segundo. Así que es muy importante que estén preparados y que día a día continúen en este tipo de entrenamiento y capacitación. Los ríos de nuestra provincia son especiales, hay distintas topografías, pero bueno, todos los ríos son peligrosos de una u otra manera. Es muy buena la participación y el compromiso de los distintos municipios que se interesan y velan por la seguridad de las personas en lo que es el rescate acuático en estas localidades. Imagino que ustedes en su localidad, o sea, con la mar y los ríos cerca, deben tener mucho trabajo. Sí, así es. De hecho, el departamento Duarte no paró durante la pandemia porque estuvimos trabajando con el COE en las distintas funciones que cumplimos. Así que no paramos y bueno, seguimos trabajando. Se nos viene esta apertura de temporada donde la gente necesita salir. Así que bueno, continuamos con nuestras tareas preventivas. Es muy importante que la gente tome conciencia y entre todos vamos a salir adelante de esta situación. Así que todos debemos poner nuestro granito de arena. En esta capacitación han participado bomberos voluntarios de nuestra ciudad, de la División de Rescate, profesores de Educación Física y estudiantes de Educación Física del Grupo de Prevención y también profesores de los talleres de verano que funcionan a nivel municipal. En el mes de diciembre hicimos una capacitación que era de RCP, Primeros Auxilios y Rescate Acuático en Piletas. Y ahora venía la segunda instancia de la capacitación donde interveníamos en aguas abiertas que nosotros tenemos al río. Se ha conformado en 2021 un grupo de prevención que consiste en trabajar en conjunto con distintas áreas. Bomberos voluntarios nos han acompañado para delimitar cuáles son las zonas específicas para bañarse. Defensa Civil también ha acompañado con el tema de colocar las banderas que nos van a delimitar cuando el río está muy peligroso, que tuvimos unos días de bandera roja, después bandera amarilla y luego bandera verde. Y teníamos que corolar todo este tiempo con una buena capacitación y los especialistas en rescate y salvamento de nuestra provincia es el Grupo JERS. Tuvimos una mañana que fue todo teórico y a mitad de mañana tuvimos desde las 11 hasta las 13.30 una parte práctica que fue en pileta. Que bueno, agradezco a Estía que nos cedió las instalaciones muy amablemente. Hicimos un trabajo muy intenso para poder intentar ante una eventualidad que ojalá no suceda, poder hacer y actuar de la mejor manera posible. Se ha visto en estos últimos días, en estos últimos 10, 12 días que mucha gente no ha salido o ha salido y ha vuelto en el día. Entonces tenemos una gran afluencia de gente que antes solamente se veía en día de semana, ahora lo vemos seguido. Ya durante la semana hay mucho movimiento de gente y también tenemos gente que viene de afuera, no solamente de Arroyito, de la Curva y de Fortecito, sino también gente que viene de otros lugares porque sabe de lo lindo que está nuestro balneario, nuestra costa banera y viene a usar todas las instalaciones. Tanto profes como toda la gente que está trabajando alrededor del balneario está haciendo mucho esfuerzo para mantenerlo como está. Son casi un kilómetro y medio de costa banera, es muy amplio y entre todos lo tenemos que estar cuidando. Así que también agradecerle a la gente por la predisposición. Gracias.